De lo sublime a lo ridículo, así se puede resumir la carrera política del ex gobernador de Puebla Mario M., quien hoy duerme en una celda en Cancún, Quintana Roo, donde deberá responder a las acusaciones de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Atrás quedaron los momentos del Mario Plutarco que lucía triunfador y que se encaminaba a grandes posiciones, comenzando por la gubernatura de Puebla, a la que llegó con luces y aplausos pero que dejó con rechiflas y el desprecio generalizado de la sociedad poblana. Sí, Mario M. parecía intocable y lo dejó en claro con la violación a los derechos de Lidia Cacho, todo con la finalidad de apoyar a su amigo Kamel Nassif, uno de los tantos personajes de moral cuestionable con los que el ex gobernador hacía tratos. Atrás quedaron los abrazos, las porras y las alabanzas a las que se había acostumbrado Mario Plutarco. La soledad de su oficina en Casa Guayo fue su primera condena, seguida por el desdén de los poblanos, que crecía con el paso de los años. Junto con su reputación y credibilidad, vino abajo también el PRI en Puebla. El entonces partidazo vivió el vendaval que generó el gobern precioso y que derivó en una contundente derrota electoral en 2021, hiriendo de muerte a un tricolor que hasta la fecha no ha logrado levantarse. Unos años en el autoexilio hicieron pensar a Mario Plutarco que podía regresar por sus fueros, pero todo se vino abajo con el inicio de una intensa búsqueda por parte de las autoridades. El brazo de la justicia por fin alcanzó al héroe de la película, y la ley se deberá de encargar de poner en su lugar a un político que se sentía Dios en el poder. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.